Bueno Tatiana, ¿yo tengo superpoderes? No. ¿Tengo algo especial o una cualidad especial con respecto a ti? ¿Me distingo en algo de ti? ¿Tú tienes brazos? Vale, levanta el brazo. Los dos tenemos brazos. ¿Tienes brazos derechos? Los dos tenemos brazos derechos. ¿Tienes pierna izquierda? ¿Tienes pierna derecha? ¿Tienes lengua? ¿Tienes nariz? ¿Tú también, no? ¿Tienes ojo? ¿Tenemos cerebro? ¿Tos dos, no? ¿No somos distintos? ¿O sí? Vale. Ahora voy a leer el libro. ¡Hurray up, girls! The match starts in 10 minutes. Says Miss Stevens, the PI teacher. And remember, what are we going to do? ¡Win! Everybody shout. Everybody know. Everyone. Y ahora traduzco. ¡Deprisa, chicas! El partido empieza en 10 minutos. Dice la señora Steven. La maestra de PE. Physical Education, ¿no? PE. PE era Educación Física. Y recordad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! Grita todo el mundo. Porque yo lo traduzco. Y a ti te cuesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos iguales? Yo no soy más listo que tú. ¿Qué he hecho yo que tú no has hecho todavía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Dilo! Es que no te he entendido. ¿Qué he hecho yo que tú no has hecho todavía? Estudia la palabra que nunca he entendido. ¿Eh? Básicamente. Llevo haciendo eso desde que tenía tu edad. No es extraño que con lo viejo que soy me sepa todas las palabras. Ahora, si yo lo he hecho y yo no soy distinto de ti, tú también puedes hacerlo, ¿no? Pues yo soy más listo que tú. No. Solo tienes que hacerlo. ¿Qué te va a traer a aprenderte las palabras? ¿Para qué quieres aprender inglés? ¿Para qué? Que no lo sabes. Pues para saber simplemente. Por el simple placer de saber algo que antes no sabías. Y luego nunca se sabe lo que te puede traer. Tú aprendes a andar, ¿no? Tú no aprendes a andar con ninguna razón especial. ¿A que no? Y luego te sirve de mucho, ¿no? ¿Y cuántas veces te cae? ¿Cuántas veces cae un niño cuando aprende a andar? Un montón. ¿Y qué hace cuando se cae? Vale. ¿Ves a dónde voy o no? Aprende. Pues por el simple hecho de aprender. Ya veremos dónde te lleva. Puede ser que seas una mala persona. Y uses el ingrepa o mata gente. Pero no creo.